En las horas de la noche de este lunes, un nuevo atentado se registró en la ciudad de Barranca Bermeja. Esta vez, en el barrio Primero de Mayo, fue atacado a bala Juan Arley Cano Tafur, de 37 años, quien fue trasladado en una ambulancia de bomberos hasta la clínica La Magdalena, donde pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, falleció producto de los impactos propiciados con arma de fuego por desconocidos. Hasta el momento se desconocen los móviles de este nuevo crimen que enluta a una familia barranqueña.